Amigos de Moralpha, no me lo creo, pero estoy aquí grabando un vídeo para este canal y un vídeo de XDFiant. De verdad, yo veo la evolución que esto ha tenido y sinceramente me pongo un poco triste. O sea, hemos pasado de entre 1 y 3 vídeos diarios con 1 a 2 streamings diarios a literalmente un streaming al mes y un vídeo cada 2 semanas o cada semana y pico. Como ya sabéis, a mí me encantaría todos los días estar aquí activo y dándole caña. Es verdad que he estado en Madrid y no he hecho streaming, ya estoy en Andorra de vuelta, esto es cierto. Pero aún así digo, venga, hago streaming hoy de XDFiant. ¿De qué? ¿Me entendéis, no? Bueno, pues por suerte hoy sí que puedo grabar vídeo porque hoy sí que tenemos novedades. Tenemos un nuevo update, ¿vale? El cual va a estar disponible según publique este vídeo. O sea, en cuanto lo publique, pum, el update ya está hecho. Es un parche que tiene como objetivo intentar solucionar ciertas cosas de las cuales la gente se está quejando. La pregunta es, ¿será esto suficiente, chicos? ¿Tendremos suficiente con estos cambios? Bueno, vamos a verlos y luego sacamos la conclusión, ¿vale? Vamos a verlo, chavales. Son varias cosas. En primer lugar, a nivel de gameplay. Se centran muchísimo en intentar nerfear la mecánica de salto. Como sabéis, en su momento, hace ya varias semanas, nerfearon el spamear, agacharse todo el rato y saltar todo el rato. Lo hicieron mediante un sistema el cual te penaliza a la mirilla si estás todo el rato machacando el botón. Eso fue un buen cambio, pero parece ser que no es suficiente porque ha habido gente que aún se ha quejado. Así que Ubisoft lo ha escuchado y ha dicho, ok, venga, pues lo seguimos penalizando. Ahora, en vez de entrar esa penalización a partir del cuarto salto, va a entrar a partir del tercero, ¿vale? Por lo que te quita un salto más que puedas spamear. Y ojo, porque en función de los spames, también te van a quitar altura de salto. Va a ir disminuyendo de forma gradual. En primer lugar, te quedarás al 70%. Después, te quedarás a un 49% y por último a un 34% de la altura máxima que se alcanza con el salto. Por lo que sí, amigos, sin duda, el salto ha sido nerfeado. Pero no solamente esto, porque hay ajustes al tema del strafing. Y también hay ajustes en el intercambio de movimientos. Es decir, cuando pasamos de estar de pie a estar agachado, de estar agachado a estar de pie otra vez. Todo esto ha sido nerfeado. Los porcentajes no es que sean extraordinariamente altos. Y las animaciones no es que ahora vayan a cambiar un montón. Pero sí que en general, sobre todo centrándose en el salto, hay cambios. ¿Bien? Así que animaciones de movimiento modificadas, strafing modificado y sobre todo cambios en el salto del personaje. Que ahora ha vuelto a ser nerfeado. Veremos a ver estos cambios, cómo afectan, si a la gente le gusta, etcétera, etcétera. Pero por ahora, esto es lo oficial. Después, vamos al modo ranked. El modo ranked, chicos, ya sabéis que para mí ha sido una pena. Era un cartucho muy bueno que tenían. Y lo sacaron sin rematar, con ciertas características básicas, sin hacer de forma correcta. Y el resultado, pues bueno, ha sido el que ha sido. El tema es que intentan solucionar esto. Ahora, desde el día de hoy, ya tendremos un sistema para poder hacer pixivans. Bueno, para poder banear algunos especialistas y algunos ítems dentro del modo ranked para que estos no se repitan. Lo cual está bien, es correcto, tiene que estar desde el día 1. Así que bueno, bienvenido. En segundo lugar, han cambiado un ajuste del tema del RP. Es decir, los puntos de ranked que obtenemos por victoria. Ahora conseguiremos más puntos y, además, en bronce no perderemos por conseguir derrotas. Es decir, todo el mundo va a poder salir de bronce, aunque sea con tiempo, porque nunca vas a retroceder. Esto lo han cambiado. Antes podías perder puntos dentro de bronce, por lo que podrá estar en un bucle constante de no salgo de aquí. De bronce todo el mundo saldrá a partir de hoy, ¿ok? Lo cual, bueno, pues también está bien. Por último, una serie de cambios misceláneos. Ya sabéis, ajustes en el audio, a nivel gráfico, varios craseos que se arreglan y, bueno, lo que tenéis en pantalla tampoco que sea súper relevante. Pero bien, ahí está. Conclusiones de este update, ¿vale? Es evidente. En resumen, se centran en tema de movimiento para nerfearlo un poco más y se centran en tema de ranked para hacerlo, digamos, más amigable, más sencillo y con algunos ajustes que eran necesarios, como el tema de los baneos de habilidades, especialistas y todo esto. Vale, perfecto. Ahora, la pregunta que lanzo es la siguiente. ¿Esto es suficiente? Me explico. Creo que estamos, otra vez, ante una situación similar a los últimos parches. Que no son malos updates, no son malos parches, no son malos cambios. Es un update positivo, está bastante bien. Pero creo que según está el contexto del juego, esto no es suficiente. Y repito, no porque sea un mal parche, no lo es, en absoluto. Sino porque estamos en un punto en el que esto, bienvenido es, pero no es suficiente. Recordad que cuando salió X de Fallan, fui muy claro desde el día 1. Es un muy buen juego, con mucho potencial, gratis, sin skill-based matchmaking, multijugador clásico. O sea, está ahí, de hecho, ya se vio, hicieron todos los récords de toda la historia de Ubisoft. O sea, juego más exitoso que jamás ha sacado Ubisoft, una barbaridad. Pero estamos en 2024. Y dije, son necesarias dos cosas. Una, cadencia de contenido. Y dos, rachas, para que haya un bucle jugable que retenga a los jugadores. No tenemos ni cadencia de contenido, ni tenemos rachas. Y lo peor es que no hay previsión de ello. La Season número 2 no es que esté a la vuelta de la esquina, pero empieza a acercarse. Y por ahora, no hay ningún tipo de indicio, ni en código fuente, ni en confirmaciones, ni nada, que solucione estos dos problemas. Así que creo que estamos de nuevo en este bucle de X de Fallan en el que la gente se sigue yendo. Los jugadores se siguen perdiendo. El interés sigue bajando. Lo principal necesario no se arregla. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Pasa con updates que están muy bien, con updates que son positivos. Pero que según están las cosas, creo que no son suficientes. Así que, señores, conclusión general. Buen parche, bienvenido sea. Buenos cambios, bien escuchado, visó a la comunidad. Pero, por favor, el tiempo se agota. Y lo digo tal cual. El tiempo de X de Fallan se está agotando. Si no hay una reacción fuerte y rápida en la Season número 2. Señores, esto puede que se ponga bastante difícil. Ahí lo dejo. Sin más, gracias por escucharme. Os leo, chicos, en comentarios. Qué ilusión poder subir un video de X de Fallan, la verdad. Porque, como digo, ya enlazamos semanas enteras sin contenido. De hecho, si esto sigue así, le daremos una vuelta a este canal. Porque mi intención es subir un video cada tres semanas. En absoluto, para nada hay más juegos y más cosas. Así que, bueno, si al final X de Fallan no se encamina. Y X de Fallan no consigue lo que desde el día 1 tendría que haber hecho. Pues, bueno, no hay problema. Se ha intentado, chicos. Y ya está. Yo, por mi parte, seguiré jugándolo. Y seguiré habiendo streamings cuando me apetezca. Pero es verdad que ya llega un punto en el que no hay contenido. Todo... Bueno, pues se hace un poco más cuesta arriba. Lo veremos de cara a la Season número 2. Será la última oportunidad que yo creo este juego va a tener a nivel público. A ver si lo aprovechan. Mientras tanto, sigue metiendo buenos updates. Oye, a lo mejor todo esto sirve para dejar una buena base del juego. Y que cuando la gente vuelva, si meten contenido y rachas. La gente se quede. Porque la base es muy buena. A ver qué pasa. El tiempo irá. Mientras tanto, hasta aquí la información. Abrazo fuerte, chicos. Y hasta mañana. Bueno, o hasta dentro de dos semanas. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.